Bienvenidos amigos a un nuevo video, el día de hoy vamos a ver el resumen del anime titulado Hoseki no Kuni, ponte cómodo que ya comenzamos con el video. En un futuro lejano, la tierra es habitada por gemas de distintos minerales, que de acuerdo a sus habilidades y dureza, se les asignan distintas tareas. La mayoría se dedican a luchar contra criaturas provenientes de la luna llamados Lunarians, que aparentemente cazan Hosekis por sus colores llamativos. Nos centraremos en una gema llamada Fosfofolito, la más frágil y joven de todas que sueña con ser fuerte para ayudarles a luchar. Aunque debido a que se rompe con facilidad, su maestro, la tarea que le asigna, es compilar una enciclopedia con todos los datos de la isla donde viven, la cual se le hace bastante aburrida y no tiene idea de los datos que debería colocar en ella. Dialogando con algunas gemas, le recomiendan hablar con Sinabrio, una Hoseki que vive exiliada con la tarea de vigilar la isla en las noches debido a que su cuerpo es altamente venenoso. Al ir a verla, Fosf es atacada por los Lunarians. Sina la protege, pero Fosf descubre que ella había estado esperando mucho tiempo para que los Lunarian aparecieran para llevársela, ya que quiere ser capturada porque cree que no tiene ninguna utilidad y tal vez en la luna encuentre una razón para su existencia. Fosf, al ver su soledad, para evitar que sea capturada, le promete que encontrará un trabajo que solo ella pueda hacer. A lo largo de la serie veremos algunas teorías del incidente que le ocurrió al mundo. Una de ellas es que a la tierra la visitaron seis estrellas fugaces, que al momento de estrellarse la destruyeron dividiéndose en seis lunas. Algunas criaturas huyeron hacia el océano evolucionando, pero otras se hundieron en el fondo sirviendo de alimento para microorganismos que después de miles de años renacieron como una forma de vida inorgánica, es decir las Hoseki. Fosf, buscando cumplir la promesa que le hizo a Sinavar, se encuentra con Diamante, derrotando a algunos Lunarians, aunque después aparece uno distinto, uno más grande de los que han visto hasta ahora, al que la gema más fuerte de todas, Bord, aparece para derrotarlo. Al desaparecer, el Lunarian deja caer una concha gigante de la que sale un caracol, que se come a Fosf y termina muriendo dentro de él. Diamante se da cuenta que en la concha del caracol hay una cicatriz del color de Fosf, así que cree que está atrapada adentro. Esforzando se logra romper la concha mandándola al mar. Con el agua salada, queda solo un pequeño molusco, y dentro de la concha ya no hay nada, así que creen que Fosf se convirtió en el caracol. Cosa que a nadie parecía importarle demasiado al estado actual de Fosf, hasta que Diamante habla con Sina buscando una solución, quien a pesar de decir odiar a Fosf, es la que más se preocupa por ella diciéndole que este es un simple caracol. Fosf sigue atrapada en la concha. Si quiere salvarla, debe reunir los fragmentos, lo cual al hacerlo, vemos que las gemas son capaces de renacer, pero algo ha cambiado en Fosf, ya que ahora es capaz de comunicarse con el molusco, cosa que nadie más es capaz de hacer. Mientras esto ocurría, su maestro tuvo un sueño donde los Lunarian le rinden tributo, él hace algo con sus manos desapareciendo todo a su alrededor, quedando solo océanos como en la historia, así que sin duda, él es parte clave de lo que ocurrió. Fosf, dialogando con el caracol, ella dice ser la reina de los moluscos, le pide que la acompañe al océano, ya que este molusco recuerda haber visto en el mar, criaturas parecidas a Fosf. Así que decide acompañarla, y al ir adentrándose en el mar, el molusco recupera su verdadera forma, donde sorprendentemente vemos que posee rasgos similares a las Joseki, los cuales ella sin saberlo, son rasgos humanos, y lo más importante es que la molusco, al contarle su historia, ella le revela la existencia de las criaturas llamadas humanos. Aparentemente habían sobrevivido hasta la quinta vez en la que el mundo fue destruido, pero en el sexto impacto, se dirigieron al océano, y se dividieron en alma, carne y hueso, es decir evolucionaron hasta ser tres especies. Los admirabilis, los moluscos, son la carne, seres que se reproducen y heredan conocimiento, los huesos hicieron un acuerdo con otras formas de vida y regresaron al fondo del océano para tener vidas más largas, es decir las Joseki, y el alma, encontraron nuevos territorios, es decir los Lunarians quienes viven en la luna. Aparentemente estos seres ahora buscan reunir las otras partes para renacer. Luego de enterarnos de esta impactante historia, la reina molusco entrega a Foz a los Lunarians. Ya que ella es capaz de comunicarse con estos seres, aparentemente entregó a Foz buscando un intercambio, aunque al no hacer suficiente pago, también es atacada, causando que despierte un caracol gigante, el cual derrota a los Lunarians. Este caracol resulta ser su hermano, quien comenta que estuvieron presos en la luna al borde de la locura, habían prometido entregar a los huesos para su liberación, pero ahora que estuvo con Foz, no puede traicionarla o serían igual a los Lunarians, así que la llevan de vuelta a su hogar, incluso le dan un regalo ya que perdió sus piernas durante la batalla. Al regresar, Foz se disculpa con Sinabro, ya que había ido al mar en busca de cumplir su promesa con ella. Al encontrar y unir a Foz, ven que partes de su mineral se ha perdido, así que para sus piernas, usan el regalo de la reina, Agatha, el cual el cuerpo de Foz se adapta obteniendo una sorprendente velocidad. Luego de todo este incidente, Foz es llevada con su maestro. Ahora que tiene más habilidad, ella pide que se le deje luchar junto a las demás cosechis, así que su maestro le asigna un trabajo de vigilancia junto a las gemelas amatistas. Aunque lo más importante es que al preguntarle a Foz qué es lo que vio en el océano, descubrimos que ella ha perdido parte de sus recuerdos por la pérdida de sus minerales. Pero hay una palabra que aún recuerda, humanos. Lo cual al escuchar esta palabra impresiona a su maestro. Posteriormente Foz, al comenzar su trabajo de vigilancia con las gemelas, son atacadas por las Lunarians, y cuando creían que lo habían derrotado, descubren que este es un nuevo tipo de enemigo, que a pesar de haber sido cortado no desaparece, las gemelas son capturadas. Pero afortunadamente, llegan Bord y su maestro para salvarlas. Foz se da cuenta que no está lista ni física ni mentalmente para el combate. Se disculpa por no haber sido de ayuda y se promete a sí misma trabajar duro para que no se repita un incidente así. Posteriormente vemos que las Hoseikis se preparan para invernar, ya que su fuerza reside en el sol y durante el invierno deben descansar. Para ello, quien se encarga de cuidarlas en esta época es Antarticita, una gema en estado líquido que durante el invierno se vuelve extremadamente fuerte. Al comenzar su guardia, cuando ya todas están durmiendo, descubren que Foz sigue despierta porque quiere soportar junto a ella el invierno para volverse más fuerte, así que Antarticita decide entrenarla. Durante su trabajo, que consiste en quitar las grandes capas de hielo, parece que Foz escucha voces en él, las cuales su maestro le dice que son restos de criaturas del pasado y que no debe darles importancia. Aunque las voces parecen querer decirle algo importante y al acercarse a escucharlas, Foz termina cayendo en el agua. Antarticita la salva pero pierde sus brazos sintiéndose culpable, ya que era su deber protegerla. Así que su maestro las envía al sureste de la isla, el lugar de su origen, donde hay una gigantesca roca que se formó después de millones de años, con los organismos descompuestos en el océano. Aquí es donde unas pocas Joseki han nacido. Al buscar el mineral de Foz, ven que solo hay oro y platino, materiales que no deberían servir en ella, aunque al usarlos vemos que su cuerpo es capaz de adaptarse a ellos. Mientras los conseguían, son atacadas por los Lunarians, a los que Antarticita trata de hacer frente, descubriendo que también son del tipo raro, pero ella no dejará que Foz sea lastimada. Al final logra derrotarlos, quedando casi destruida. Mientras esto pasaba, vemos que su maestro también es visitado por los Lunarians, rindiéndole tributo. Se da cuenta que sus queridas Joseki están siendo atacadas, así que parte a ayudarlas. Foz, encerrada en su aleación, Antarticita trata de liberarla, pero al bajar la guardia es atacada. Foz intenta escapar para ayudarla, pero cuando logra salir, ya es tarde. Los Lunarians se la han llevado, quedando Foz con una gran frustración por no poder haberla ayudado. Después de este trágico incidente, vemos que Foz ha cambiado, se ha vuelto sorprendentemente fuerte, ahora es capaz de hacer frente a un gran ejército de Lunarians, ella sola. Pero no solo su apariencia y fuerza cambiaron, también su personalidad y mentalidad. Al inicio era una persona alegre, soñadora, deseosa de ayudar, pero ahora es una persona seria, fría, que carga con una gran culpa, que se dedica a buscar a Lunarian que se llevó a Antarticita para recuperarla. Con todo lo que ocurrió, finalmente el invierno termina y las demás House X despiertan, viendo el gran cambio que ha tenido Foz. Bord, al ver lo fuerte que Foz se ha vuelto, le pide que se vuelva su compañera para luchar con los Lunarians, así que ahora las dos gemas más fuertes hacen equipo para proteger su hogar. Pero al igual que ellas se han vuelto más fuertes, también los Lunarians han ido evolucionando, esta vez aparece uno mucho más grande y fuerte, al que aún enfrentándose las dos juntas es difícil derrotar. Esta criatura termina infiltrándose donde viven persiguiendo a Diamante, quien al perder un brazo consigue un gran filo partiendo a Lunarian, aunque al hacerlo termina dividiéndose en múltiples criaturas. Similares a pequeños perritos, que ahora al ser muy pequeños parecen inofensivos, pero al capturar las partes poco a poco al unirlas vuelven a su forma original agresiva, aunque su maestro lo domina fácilmente como si fuera una mascota que conociera. Y ahora que Foz es más perpicaz, le pregunta a su maestro si sabe algo sobre estas criaturas, lo cual él niega. Así que Foz sale a ver a Sinabrio, ella le revela que todas sospechan que su maestro oculta algo, pero decidieron confiar en él, si les oculta la verdad, debe tener sus razones. Al volver Foz, la criatura se encuentra en paz con su maestro, incluso desaparece convirtiéndose en un alma como en la leyenda. Viendo que su maestro sabe la verdad, pero no quiere revelarla, Foz decide que no tiene más opción que preguntarle directamente a los Lunarians. Pero antes de hacerlo, la doctora le dice que tal vez la más antigua de las gemas pueda saber algo. Lleva mucho tiempo reuniendo minerales de su tipo, y ahora finalmente puede despertar a Paparacha. Ella recordaba a Foz como una pequeña niña alegre, pero ahora al ver su rostro, se da cuenta del sufrimiento que ha pasado, así que no evitará que hable con los Lunarians. Si desea hacerlo, es su decisión, pero Paparacha le recomienda que piense las cosas, porque quizá no haya retorno por el camino que elija. Después de pasar un tiempo esperando, finalmente aparece un Lunarian con el que Foz, antes de destruirlo, trata de que hable, y sorprendentemente parece que la criatura es inteligente y puede hablar. Pero antes de hacerlo, Sinabrio la destruye. Foz decide hablar sinceramente con ella. Le cuenta que ha tomado la decisión de saber la relación entre su maestro y los Lunarians, pero Sinabrio le pregunta qué hará si descubre que su maestro ha hecho algo imperdonable. Pregunta para la que Foz no tiene respuesta, pero se da cuenta que debe tener a Sinabrio de su lado para que le dé su opinión a lo que ocurra. Porque ahora es momento de descubrir la verdad, aunque entre más cerca está de una respuesta, más dudas se generan en ella. Foz envidia su yo del pasado cuando era ignorante y despreocupada. Se ve en su mirada lo mucho que ha cambiado. Antes buscaba ser más fuerte, pero ahora que lo es pagando un alto precio, es tiempo de buscar respuestas. ¿Por qué pelean? ¿Por qué son casadas? ¿Por qué su maestro oculta la verdad? ¿Realmente son descendientes de los humanos? ¿Y qué ocurrió hace miles de años? Amigos, espero que les gustara el resumen de este anime. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún resumen y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!